La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera La niña quita el sentido, la mire por donde quiera Dime dónde me corto, que no me duela, que no me duela. Dime dónde me corto, que no me duela, que no me duela. Aquelito me inscrito de la pelea, que no me haga papel, que no me haga papel, que no me haga papel. Dime dónde me corto, que no me duela, que no me duela, que no me duela, que no me duela. ¡Bien! 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 No es del libro ninguno, me lo enseñó la vida. La llama del amor arde que todos se miran. Y el alma se me escapa detrás de tu mirada. Como el amanecer que atraviesa la madrugada, quiero beber de tu boca, tus besos de menta, de flor y canela. Quiero ser tu primavera, y el agua y el viento, y tu brisa al amanecer. Y el al medio. Tú en a mí, derrama tu corazón, quiero jugar al amor, como la lluvia navir. Tú en a mí, quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, tu luna llena y guiso, mi alegría de vivir. Y el alma se me escapa detrás de tu mirada Como el amanecer y a través de la madrugada Quiero beber de tu boca tus besos de menta de flórica nueva Quiero ser tu primavera y el agua que el viento Y tu brisa al amanecer te amalo Tú en a mí derrama tu corazón Quiero ocupar el amor como la cubiana abrí Tú en a mí quiero sentir el sabor Que besos son para mí Ninguna llena en mi son de alegría de vivir Se acabó Muchas gracias Muchas gracias 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 Y volvemos Gracias 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 A todos ustedes Y que lo veamos De verdad Es fantástico Muchísimas gracias Y hemos disfrutado mucho Y nos hacéis esa energía y esa ilusión Gracias también Arena Alvis Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Feliz Año Nuevo! Gracias ¡Hala, las uvas!